En la vereda Los Laureles del Corregimiento, el centro guarda de seguridad que venían prestando sus servicios a la firma TDA, decidieron protestar e impedir la entrada a los trabajadores de esta empresa a sus labores cotidianas. Durante seis meses trabajamos aquí en la empresa TDA y él trae una terminación de contrato, nosotros no se lo firmamos porque él nunca nos trajo la copia de contrato, entonces nosotros, al ver que nosotros no le firmamos, trajo otro contrato en blanco y trajimos un dirigente del abuso y trajimos representantes de acá de la comunidad y líderes para que se dieran cuenta del caso de nosotros. Todo trabajador aquí en el centro debe pasar por un filtro que se llama CAFABA, no lo ha hecho. Lo otro, toda empresa de vigilancia tiene que estar adscrita a la FORCAS, tampoco lo ha hecho, está violando una serie de cosas aquí en el centro, no sé por qué está aquí en el centro. Argumentan los salientes vigilantes que ellos firmaron un contrato que les daba continuidad, pero que dicho contrato ahora no aparece y la firma tiene ya a sus reemplazos para que inicien trabajos este sábado. El jefe llega a unos acuerdos con todos nosotros en una reunión donde firmamos la terminación del contrato el día 30 de diciembre del 2017 y de una vez firmamos el siguiente contrato para seguir trabajando y se supone que él nos da estabilidad laboral, pero es mentira. La verdad no se sabe, de pronto más tarde hay solución y si no hay solución pues entonces se mantiene ahí, estamos dispuestos aquí para ser 31. En el lugar de la protesta está la fuerza pública, trabajadores de TDA y los nuevos guardas de seguridad que esperan les permitan el acceso a sus puestos de trabajo. Hasta el momento la firma TDA no se ha pronunciado por este hecho.